Estamos aquí y tenemos en la línea al contador público José Arturo Sánchez Castellanos, nuestro comentarista en temas fiscales, financieros y a veces también políticos. José Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, ¿cómo estás? Bien, 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 buenas tardes. Doctorio. ¿Por qué lado te vas hoy? Pues vamos por el lado financiero. Muy bien. Dejando de lado el asunto fiscal y el político. Fíjate que hay dos temas que actualmente nos están impactando mucho en las variables económicas del país y que tienen ciertos efectos incluso pareciera incongruentes en la economía mexicana. Uno es el tipo de cambio y otro es el precio del petróleo. El tipo de cambio… ¿Ligados entre ellos además, José Arturo? ¿Mande, perdón? ¿Entre ambos factores están ligados también? ¿Impacta el precio del dólar lo que está ocurriendo en el mercado de los energéticos? Pues mira, no necesariamente, no tan directamente como otras variables, pero como por ejemplo las tasas de interés en Estados Unidos sí pegan directamente en el tipo de cambio. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un incremento en las tasas de interés en la Reserva Federal, lo cual impactó positivamente, paradójicamente, el tipo de cambio mexicano, dado que los analistas o las casas que hacen estos análisis están interpretando que los productos estadounidenses se van a vender con más dificultad porque son más caros, ¿no? Toda vez que el dólar está muy fuerte. Y a nosotros, a los mexicanos, el tipo de cambio, bueno, pues ya es muy trillado este asunto, en donde pues muchas personas lo ven como algo positivo, aquellas que exportan, que venden servicios o productos al extranjero, porque cobran pesos más caros. Pero por el otro lado, pues yo diría que posiblemente a la mayoría de la población, digamos, de primera mano, tendríamos una afectación con el incremento de ciertos insumos, ciertos productos, ¿no? A ver, yo escuchaba el otro día que desde el momento que el dólar se está apreciando frente a todo el resto de las divisas, tampoco es tan real que favorezca las exportaciones mexicanas, porque exportamos a otros países, no solo a Estados Unidos. Así es. Y otros países también exportan hacia los Estados Unidos y son competencia nuestra, sobre todo donde hay mano de obra más barata que la nuestra. Así es. Así es, pero no necesariamente el tipo de cambio tan alto favorece a la exportación, pero por lo que tú comentas, pero a la importación, eso sí es un golpe directo, ¿no? Claro. Por ejemplo, alguna de estas empresas… Compramos hasta gasolina. Empresas de tecnología ya han anunciado que sus productos van a incrementarse en pesos, puesto que la importación de sus productos es en dólares, ¿no? De estos aparatos de comunicación, teléfonos, celulares, todo eso. La tendencia es a que incremente su valor, precisamente a raíz del incremento del tipo de cambio, ¿no? Pero por el otro lado vemos el precio del petróleo, que ahí sí se da un fenómeno incluso más incongruente, porque… y principalmente en México, porque todos asumiríamos que bajando el precio del petróleo deberían de bajar ciertos insumos también, ¿no?, que están ligados con el petróleo. Y si nos vamos al más concreto, pues en la gasolina. Pero en México, lejos de suceder eso, se queda igual o incluso aumenta cuando, por ejemplo, ya ahorita lo podemos ver en otros países, concretamente en Estados Unidos, por ejemplo, los pasajes de avión están sufriendo una reducción muy importante en sus tarifas, precisamente beneficiados por esta disminución en el precio del petróleo y por consiguiente de la turbosina, ¿no? Algo que debería suceder en cualquier país que tuviera realmente una economía libre en donde se rigiera por las reglas de mercado, lo cual no sucede en México. No, porque el petróleo trae su componente fiscal, nos cobran un impuesto ahorita. El componente que tienen los combustibles en México con los impuestos que se le agregan, no solamente el IVA, sino principalmente el impuesto especial sobre producción y servicios, pues hacen que esto sea inviable en el beneficio para nosotros, para los consumidores finales, que somos los que al final de cuentas pagamos la gasolina en las gasolineras y somos los que sufrimos los efectos de esos incrementos. O sea, por las dos cosas que me dices, es previsible que la situación económica de la mayoría de la población, los bolsillos de la gran capa de población mayoritaria, no vean la suya en los próximos meses. Yo creo que sí va a ser muy difícil, va a ser un año muy difícil, aún y cuando esté el año electoral presente, en donde también se habla de que hay muchos recursos y que hay... Derrama. Derrama y un crecimiento de la economía, una aceleración de la economía inusual en años que no son electorales. Yo creo que aún con eso va a ser un año muy complicado. Hay quienes están vaticinando una devaluación, una crisis más importante a finales del año. Incluso empiezan a recomendar a los consumidores que se preparen desde ahorita, vía el ahorro, vía el pago de deudas o el no contraer nuevas deudas. Entonces, de alguna manera preparándonos para algo que ya hemos vivido, pero que antes aparentemente nos tomaba desprevenidos, ¿no? Y bueno, pues... Pero bueno, yo diría que la devaluación ya está. ¿En qué porcentaje se apreció el dólar en estas semanas? Pues fue bastante, fue un 20% más o menos, ¿no? Fuerte, sí. Aún y cuando el gobierno mexicano, bueno, concretamente el Banco de México ya empezó a subastar dólares de las reservas para detener esa caída del peso, ¿no? Que no sabemos realmente esta ficción del manipuleo mediante subasta de dólares, que tanto sea real y que tanto haya dejado a un peso que todavía no está en su valor real. Eso lo tendremos que ver todavía en los próximos días, pero lo que sí es un hecho es que está muy complicado, las variables económicas no nos favorecen y obviamente el clima político-electoral creo que lejos de beneficiar va a perjudicar. Bueno, la gente enojadísima por lo que gastan los partidos políticos también, ¿no? Además, agregarle todo eso que para muchos de nosotros resulta ofensivo en relación a lo que cuesta nuestra democracia, lo que cuestan los partidos y lo que cuestan los propios políticos, ¿no? Tanto en lo que ganan como en lo que se llevan. ¿Qué te parece este cazador de inversiones del gobierno de Guanajuato que gana 5 millones de pesos al año? Y bueno, pues, digo, se entienden los argumentos que lo justifican, pero ¿tú cómo lo ves? Pues mira, si lo vemos desde la óptica del sector privado, pues todo gasto es útil y es justificable en la medida en que genere un ingreso y una rentabilidad, ¿no? Estoy consciente que desde la óptica del sector público no se puede buscar la rentabilidad necesariamente como tal, como en un sector privado, pero sí se puede medir los aspectos positivos que ha generado Manuel Fernández en la atracción de inversiones para el Estado de Guanajuato. Me dice alguien, José Arturo, bueno, si trajera las inversiones a pulmón estaría muy bien, pero con lo que le pague el gobierno del Estado a muchas plantas de estas para instalarse, bueno, muchos podrían hacerlo, ¿eh? Pues yo creo que más, a mí me preocupa más lo que le pagan a las plantas por instalarse que lo que le puedan pagar a esta persona, porque ese trato, ahí sí, es un trato diferenciado, porque muchas plantas nacionales que tienen el mismo potencial no reciben los mismos beneficios, y ahí creo que sí, eso sí es inaceptable, ¿no? Si es mucho o poco, evidentemente, a la luz de un salario comparable con un promedio en México de un ejecutivo de alto nivel, pues es un salario muy alto, evidentemente. ¿Qué tan redituable es, qué tan rentable es? Entonces, pues es muy debatible, porque al final de cuentas habrá quien diga que esas inversiones están aquí, están generando riqueza, están generando empleos, están pagando impuestos, etcétera, pero por el otro lado también hay quien dice que esas inversiones tienen sueldos muy raquíticos a sus empleados. Lo que creemos que era importante era conocerlo, porque más allá de todo no podemos empezar a valorar y a tener una opinión al respecto, si no lo sabemos, ¿no? Así es. Ahora ya está sobre la mesa. Así es, yo creo que lo positivo es que el tema se abra al debate, que realmente, pues en este caso el gobierno dé una explicación y aclaración contundente de los beneficios que ha traído esta persona y que haya justificado ese gasto. Muy bien. Pues yo creo que el tema económico nos va a seguir ocupando los próximos comentarios, José Arturo. Ah, y la política sin duda también te va a dar algunos ángulos. Sí, también, eso, el día que menos se espera por ahí brinca la noticia interesante. Oye, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Contador Público, José Arturo Sánchez Castellanos. Vamos a hacer una pausa y de regreso estaremos en Francamente.